¿Qué es tu hija? Yo soy mi madre también, pero la hija es mi madre también, y yo sé que ninguna de esas mujeres van a hacerle daño a ese niño, haciéndole un llamado al Ministerio de Público de aquí de San Francisco de Macri, que investiguen, y que si hay alguna prueba o ellos tienen algo, que la presenten a la sociedad para uno saberlo. Porque yo sé, yo sé que no, que ahí no hubo maldad ni hubo nada, entonces lo que queremos es eso, y ahí se personalizó el Ministerio de Público a mi casa, la llamaron, ella salió, ellos la condujeron aquí hasta el cuartel y aquí estamos esperando. ¿Son tres? En total son tres, dos profesoras y creo que una coordinadora, no estoy sabiendo. ¿Qué tiempo tenía la hija tuya dando clases? Un año y dos meses creo. ¿Cómo se llama ella? Natalia Bautista. ¿El nombre tuyo es? Natalia Bautista. También, gracias. También, gracias. Mata.